Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Bueno, aunque en realidad no vamos a jugar nada ni va a hacer filtraciones Pero hoy tenemos un regalo por parte de Konami Nos están regalando un póster a nuestro canal, se hace a la Xenofam La verdad es que me emociona muchísimo y estoy muy agradecido Primero con Konami por tomarnos en cuenta Pero principalmente con todos ustedes Porque la verdad es que no nos habrán tomado en cuenta Si no hubiera sido por el apoyo de cada uno de ustedes Así que por eso no nada más Konami les va a dar un premio Sino que yo también voy a hacer un pequeño torneo para darles un pequeño agradecimiento también Dicho torneo lo estaremos organizando en el Discord, links en la descripción Pero bueno, este video es más para entregar el póster Así que primero tengo que dar los detalles de cómo participar Primero que nada me especificaron que se lo iban a enviar directamente a la persona Eso quiere decir yo nunca voy a tocar el póster Y que este póster está destinado para personas en México Eso quiere decir los únicos que van a poder entrar en este sorteo Van a ser personas de México Una disculpa para todos los demás Sé que tengo personas de todo el mundo prácticamente Pero bueno, esas fueron las instrucciones que dieron Supuestamente va a haber otros representantes para otros países Pero no les aseguro nada porque no especificaron más en eso Entonces, primera regla es ser de México o tener una dirección en México Eso quiere decir si vives en otro país pero tienes algún familiar en México que te pueda recibir esto Perfecto Y ahora sí, para poder participar puedo usar de nuevo la página de Gleam Porque se me hace más sencillo Además que con esto puedo ver de qué país son Entonces, esta página estará en la descripción del video Una vez que le pican al enlace les abre esto Y simplemente hay que completar lo que les pide Bueno, primero tienen que estar conectados Ya sea usando su correo, su Twitch Su Facebook, su Discord, su YouTube Lo que sea Eso simplemente también para agarrar el nombre Y el correo en donde les voy a decir de que Ey, ya ganaste Y bueno, primero que nada Este sorteo terminará el día viernes A la hora del directo Que es a las 8pm de México En este directo también estaremos hablando un poco más del torneo que vamos a hacer Entonces, en la descripción encontrará el enlace de Twitch Y también de Facebook También recuerden que al ganador le estaría enviando un correo Donde me tendrá que confirmar que efectivamente es de México O que por lo menos tiene una dirección de México Y bueno, lo primero que nada Es que tienen que estar conectados con el Gleam Ya sea con su correo, YouTube, lo que sea Y ya una vez, ya con eso Ya pueden empezar a picarle a cada una de estas opciones Obviamente, entre más opciones realicen Más oportunidades de ganar tendrán Es decir, para las personas que ya están suscritos al canal de YouTube Para las personas que ya me siguen en Twitch Para las personas que ya le dieron like a la página de Facebook Y para las personas que ya me dieron follow en el Twitter Solamente les faltaría retuitear el tweet sobre este sorteo Con el hashtag Yu-Gi-Oh!Dulings Una vez que ya hacen las 5 cosas que están aquí Aparte de eso, van a tener un bonus diario Este bonus diario les va a dar 3 puntos por día Eso quiere decir que como empezó el día de hoy miércoles Y termina el viernes Van a tener 3 veces por 3, 9 Eso quiere decir que es como si hubieran hecho 2 acciones extras De las que están arriba Entonces incrementan muchísimas sus posibilidades de ganar ¿Y listo? La verdad es que es muy sencillo la forma de participar Para poder ganar este póster que nos está regalando Papi Konami Debido al tercer aniversario del juego Vuelvo a disculparme con los que no son de México De todas maneras ya saben que vamos a estar organizando un torneo Links del Discord en la descripción Eso sí es para todos los seguidores del canal Ahora sí, me despido Muchísimas gracias por ver este video De nuevo, dándoles las gracias a todos ustedes por estar aquí Y nos vemos en la próxima Bye Bye Chau Chau